Entre dos, la rebaña Forlín proyectando a Sergio García Recorta a Sergio, deja atrás a Juanfran, sigue Sergio García en la frontal, Verdú que le puede pegar Verdú otra vez con Sergio, Sergio se gira, la pone Sergio Picadita ¡Gol! Del Español en el 67 Gol de Cristian Estuani Asociación perfecta entre Juan Verdú y Sergio García Levanta la cabeza, la mete Picadita al segundo palo Sergio Y por ahí superando a Monua, entrando como un toro Mete la cabecita el matador de Tala para marcar el segundo del Español Gol perico, gol de Estuani Español 2, levante 1 Decía que bien, no por la variación en el marcador Que evidentemente somos rigurosamente neutrales Decía que bien, sobre todo por la aportación de estos dos hombres De Verdú y de Sergio García Específicamente del último, de Sergio García Que me ha dado la sensación de que se ha mantenido muy constante Durante todo el partido, tratando muy activo ¡Gol! ¡Gol!